El día de hoy, miércoles 7 de abril, la Asociación Gente Positiva realiza una actividad frente a Casa Presidencial. Esta vez es para exigirle al Ministro de Salud y al Presidente Jimmy Morales que tomen acciones por el desabastecimiento de medicamentos en áreas de salud. La Asociación Gente Positiva está apoyando esta iniciativa para exigirle al Gobierno Nacional que tome cartas en el asunto lo antes posible, ya que podría existir un desabastecimiento en medicina antirretroviral en el país.